Yo no tengo la culpa si hoy nuestro amor es fracaso Te alejaste de mí en el momento que más te adoré Me llenaste de amor y pasión, pero no entre mis brazos Y hoy preguntas por qué, si te amaba, yo no te esperé No me tires la primera piedra, no me culpes de tu soledad Me olvidaste y no quise olvidarte, y olvidamos la felicidad No me tires la primera piedra, no me culpes de otra, yo amé Si hubo culpa, la tuvo el destino, no preguntes por quién ni por qué Yo no tengo la culpa si hoy nuestro amor es pasar La distancia y el tiempo me hicieron tu cuerpo desear Y llevar otra amante a mi lecho, ese fue mi pecado Porque tú me volviste la enzalda, me hiciste llorar No me tires la primera piedra, no me culpes de tu soledad Me olvidaste y no quise olvidarte, y olvidamos la felicidad No me tires la primera piedra, no me culpes de otra, yo amé Si hubo culpa, la tuvo el destino, no preguntes por quién ni por qué No me tires la primera piedra, no me culpes de otra, yo amé No me tires la primera piedra, ya no tratéis de culparme, fuiste tú la que fallaste No me tires la primera fiela Me llenaste de pasión y luego me abandonaste No me tires la primera fiela Que salí tipo en tu bote tú me dejaste En un ritmo me tiraste No me tires la primera fiela Aprendí que hay que amar Porque amar no es solo sexo Oye mamá, rojita y roja No me tires la primera fiela Que nunca pude olvidar Tu cuerpo de todo patrado en la cama No me tires la primera fiela Y de un pie pensando en eso Que veo otra amante a mi lecho No me tires la primera fiela No fue porque la quería Fue mi amante, falta y eso No me tires la primera fiela Hoy quieres volver a mí No quiero, no puedo, no debo, no ofendé ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! Música Música Música